Hola, ¿qué tal? Bienvenido a Brine Logistics. Vamos a hablar sobre almacenes. Hoy vamos a hablar sobre el tema de almacenamiento. Al momento de determinar el uso de un almacén, es importante que visualicemos qué opciones de almacenamiento existen, cómo vamos a usarlas y cuáles son las limitaciones de cada uno de estos modelos o tipos de almacenamiento. Hoy vamos a hablar de uno en especial, probablemente ya lo viste en la introducción, ¿verdad? El Block Storage. ¿Qué significa esto? Bueno, es un método de almacenamiento donde vamos a pilar la mercancía directamente en el suelo. Obviamente, tanto los pallets, productos o cajas que vamos a pilar deben contar con ciertas características para poder realizar el Block Storage, porque en este caso no existen estanterías como en los almacenes normales, ¿verdad? Obviamente, este Block Storage también puede ser combinado con otros tipos de almacenamiento, pero existen algunos factores que deben cumplirse para poder utilizar el Block Storage. ¿Cuáles son estos? Bueno, el primero y más importante de todos es que los productos a pilar deben ser lo suficientemente resistentes para soportar este tipo de almacenamiento. Tal y como lo notas en pantalla, no existen racks que nos ayuden a darle un soporte a la mercancía como tal, y existe cierto nivel o cierta cantidad de peso para la mercancía que está a nivel de suelo. Por ello es que es importante que cumplan con este factor o con esta característica. Segundo, ¿qué pasa cuando el producto no va a cumplir con estas características? Bueno, si tu operación lo determina, pueden utilizar algunas herramientas o accesorios que permitan almacenar productos de una forma correcta. En el mercado existen algo que se llaman Gaylord o Gaylord Box, o en español serían como contenedores colapsables. Más adelante vamos a ver un ejemplo de ellos, ¿verdad? Así que este es el segundo principio. El tercero es que si vamos a pilar un producto en tarima, y no vamos a utilizar otro tipo de herramienta, y ya nos dimos cuenta que realmente cumple con las características que necesitamos, como en el ejemplo, bueno, debemos asegurarnos que estén correctamente colocados o acomodados en la tarima. Además de que debe proporcionárseles un flejado correcto. Esto para darle más soporte a la estructura que se va creando en el Block Storage, ¿verdad? ¿De qué tenemos que hablar al respecto? ¿Existen beneficios? Sí, sí hay beneficios en el Block Storage. La primera es que maximizamos espacio. ¿Por qué? Porque eliminamos pasillos o espacios sin usar dentro del almacén. Por lo regular cuando ponemos racks, pues dejamos espacios o pasillos para que pueda pasar el montacargas. Sin embargo, en el Block Storage lo que buscamos es agrupar el número de partes en un solo lugar, en una sola línea, en una sola bahía. Esto nos permite poder agrupar muchas tarimas en un solo espacio. Y como en ocasiones son del mismo número de partes, pues no ocupamos dejar un espacio como tal, ¿verdad? Por eso es que maximizamos el espacio del almacén. Ahora, otra ventaja o beneficio que tiene es que nos ayudan en la administración del inventario. Como conglomeramos o agrupamos por número de partes, pues actividades como el conteo cíclico van a ser más fáciles, ¿verdad? Porque si sabemos que son tres tarimas de altura y de profundidad pueden llegar a tener hasta nueve columnas, pues nos damos cuenta que tenemos que hacer una multiplicación, ¿verdad? Tres por nueve de profundidad, tres de altura por nueve de profundidad, y lo multiplicamos por la cantidad de piezas que hay en la tarima, ¿verdad? Esto nos ayuda a disminuir los tiempos que le dedicamos como al conteo cíclico. Ahora, la otra de las cosas que nos ayuda es el costo. Por lo regular, el Block Storage es muy usado por compañías que apenas van empezando y que en ocasiones no tienen los suficientes recursos como para poner una estantería, ¿verdad? Pero también se usa en otras instalaciones que ya están desarrolladas para aprovechar espacio y disminuir el costo. Esta es una de las técnicas de almacenamiento más económicas, es la más económica de todas. Ahora, como todo modelo de almacenamiento, también tiene algunas desventajas, ¿verdad? Al existir cierto peso sobre el material que está en la parte inferior, pues es más propenso a ocurrir un daño a la mercancía. Y sobre todo también cuando no cuidamos mucho que se haya acomodado bien la mercancía, puede caerse, puede empezar a romperse alguna caja, y eso genera que haya daños en la mercancía. Ahora, para utilizar el Block Storage tenemos que sacrificar la altura, no podemos hacer columnas muy grandes porque empiezan a perder lo que es la estabilidad y podrían llegar a caerse. También una de las desventajas que tiene es que pueden ocurrir más accidentes, ¿por qué? Bueno, porque la estabilidad de las tarimas depende de cómo se acomoden, y en ocasiones las personas del almacén no realizan el trabajo adecuadamente y puede venirse abajo la mercancía, ¿verdad? O también puede que una tarima pues venga defectuosa o algo por el estilo y genere un accidente dentro del almacén. Eso es tan solo uno de los ejemplos que pudieran ocurrir. ¿Qué más aprendemos del caso del Block Storage? Bueno, te voy a poner en pantalla un ejemplo de cómo sería un pequeño Block Storage, cómo se acomodan, y también una imagen de lo que es el Gaylord o Gaylord Box, que es el que observas de este lado, el que te estoy señalando. En español sería algo así como contenedores colapsables, así lo puedes buscar. Muy bien, pues este es el modelo de almacenamiento Block Storage. Esperamos que te sea de utilidad. Recuerda suscribirte, compartir y comentar. ¡Gracias!